Música 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 Hola Amigos de Ginchavira Estamos en el restaurante Pelícano Los Quisados En frente de la bahía En la playa Le trajo a comer Hoy es nuestro aniversario de casados Cuatro años Cinco, bueno ya tenemos cinco pero de casados casados cuatro Música Esperemos que sea más Más de cuatro En la playa En la playa Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!